La mesa de Mañanas con Uno está repleta de intenciones, de deseos, de rituales, de situaciones que queremos traer para nuestras vidas, de eso se trata. Y a propósito, el ritual es eso, Mónica. Uno escucha a muchos agüeros con el respeto que se merecen las personas que lo realizan, pero la idea es manejar intenciones, la idea es que usted tenga un propósito con ese ritual, no hacerlo simplemente por hacerlo, sino un propósito. O sea, que no sea un juego, o que sea un juego, pero que me sugestione positivamente. No es solamente hacerlo por juego, porque sí, porque lo hace la mamá, la tía, la abuela, los vecinos, sino que tener la intención hacerlo de verdad con esa mentalidad. De corazón, de corazón, igual que ocurre con muchas otras situaciones, por ejemplo, alguien está buscando un trabajo y va a presentar una hoja de vida, pues hombre, preséntela con la intención de que ya ese trabajo es suyo. Pero prepárese también. Sí, prepárese, pero ya ese trabajo es suyo. Entonces es condicionarnos de tal forma de que realmente el ritual produzca un efecto favorable y un efecto positivo. Miguel, ¿por qué tenemos aquí todo esto? Mandarinas, clavitos de, colastillas de canela, tenemos por aquí unas hojitas doradas, velas, amarillas, rojas, cartas. Hemos traído de todo un poquito tratando de programarnos y de proyectarnos para prosperidad. Por un lado, la canela, que representa uno de los elementos o de los símbolos más importantes para atraer a nuestras vidas y también para renovar, para limpiar. Hay varios rituales que se pueden manejar con la canela. Uy, háblenos de todo eso, por favor. Hoy, 31 de diciembre, antes de las 12 de la noche, que ojalá las personas que hagan sus rituales con canela, ubiquen montones de canela en las esquinas de su casa. Montones de canela, montoncitos, manojitos, culticos, montañitas, como usted lo quiera llamar, de canela en las esquinas de la casa. Y ojalá deje que pase toda la fiesta, la celebración del 31 de diciembre y ya, el primero o el dos, cuando usted considere conveniente, simplemente, pero no las vaya a tocar. ¿Ah, no? No, con una bolsa, con un guante, vamos a recoger todas esas astillas de canela, las guardamos en una bolsa y las botamos. ¿Desde qué hora se deben ubicar todas las astillitas de canela en las esquinas? Tempranito, que no lo vaya a agarrar a las 12 de la noche, el feliz año, usted repartiendo la canela. No, la idea es que el 31 de diciembre, esta es una buena hora, si usted tiene allí en su casa canela, si no vaya, la consigue en el supermercado, tiene un tiempo para acondicionarse con este ritual. Hay otro ritual que yo hago, Mónica, que es para dinero, que es, por ejemplo, el árbol de Navidad lo estamos desarmando el 6 de Reyes o el 7. A veces hasta febrero se aplaza. ¿Será? No, ya no creo, Mónica. Bueno, hay gente que le gusta la Navidad y que se extiende un poquitico más. Si usted quiere que el año nuevo en ese arbolito también florezca la prosperidad para usted, entonces haga ataditos de canela y enrolla un billetico, ya sea de mil, de dos mil pesos o si puede, de cincuenta, pues ahora siete billetes de cincuenta. Lo que pasa es que hay que prestarle atención al árbol porque de pronto me llevan la canela con el billete. Bueno, entonces, ¿cómo es? Tenemos la canela. Entonces, simplemente vamos a tomar un billete, lo vamos a enrollar muy chiquitico. ¿Te presto un billete, Mónica? Sí, yo lo devuelvo, tranquilo. ¿De cuánto, Mónica? No, generoso. No, otra vez. Un culo billete de dos mil, ¿no? Así lo va a coger el año nuevo con billetes de dos mil. Ay, Mónica, busquemos uno de cincuenta, pues. Eso, eso es cincuenta, sí, para que abunden los billetes de cincuenta. Gracias, Mónica. Carácter devolutivo, Mónica. ¿Qué hacemos entonces? Entonces lo que hacemos es... Ay, que no se debe desaparecer el billetico, Mónica. Yo lo único que le pongo... Por aquí hay un fantasmita que le encanta. No, 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 no. Que le encantan los billetes de cincuenta. Vamos a enrollar bien pequeñito el billete. Sí. Y vamos a ponerlo en medio de la canela. En medio de la canela. Con más canela entonces. Con más canela. Luego amarramos. ¿Con qué lo amarramos? Claro que no es recomendable una cinta de color rojo, puede ser. Sí. Lo vamos a ubicar en el árbol de Navidad. Este es para el árbol de Navidad. No es la canela que vamos a botar. Entonces podemos distribuir siete atados de canela o siete manojitos de canela allí en el árbol de Navidad, por ejemplo. Pero ¿dónde se deben ubicar? ¿En la parte inferior? No, en la parte de abajo. No lo voy a poner tan evidente, pues. A más de que produce un aroma muy agradable. Ya después de que ha pasado la temporada navideña, después de que han pasado todas estas celebraciones, simplemente sacamos el billete, como voy a hacer yo para rescatar mi billete, Mónica. ¿Pero cuándo se saca eso? ¿Primero de enero? Este sí lo puedo sacar yo el primero de enero. La idea es que el año me reciba con platica. Entonces yo ya guardo mi billete, ya Mónica, ya recuperé mi billete. ¿Y se puede guardar? La idea es guardar el billete, ponerlo a circular. Pero estoy recibiendo el año con dinero, estoy atrayendo prosperidad, estoy atrayendo abundancia. Entonces la canela nos sirve como un imán para atraer situaciones y eventos positivos para nuestra vida. Ok, entonces la canela trae mucha prosperidad. La canela trae prosperidad y limpia también. Entonces todo lo que genere bloqueo o aquellas situaciones que generen obstrucción en cuanto a la área económica, se va a solucionar o a mejorar a través de la utilización. Entonces recordemos, los dos usos de la canela como agüero, como ritual de 31. Si la vas a utilizar para limpiar tu casa de mala energía o para que la prosperidad se impregne en ese año 2015 que está por arrancar, pues entonces vas a hacer montoncitos de canela en las cuatro esquinas de la casa. Esos montoncitos de canela deben permanecer, si lo dejas los primeros 12 días del año, pues mucho mejor, porque de esa forma estás atrayendo y estás limpiando. Ya el día 12 vas con una bolsita, con una chuspita, lo guardas y simplemente lo vas a botar, lo vas a eliminar. Y el otro es con el billetico. Es con el billete que acabo de rescatar de las manos de Mónica, entonces ese billete lo vas a enrollar, lo pones en medio de la canela y haces ataditos de canela y lo pones en el árbol de Navidad o en tu decoración navideña. Es una forma fácil y práctica de atraer prosperidad y abundancia. No, que adivino, Miguelito. Yo sé que más adelante vamos a tener muchísimos más rituales, más agüeros. Bueno, muy bien, Mónica, ¿tenemos más? Sí, por supuesto. Todos están muy atentos en este momento a los rituales que nos tiene Miguel Salazar. Más adelante vamos a dar las predicciones. Pero bueno, ¿con qué vamos a avanzar? Ya hablamos de la canela que es importantísima tenerla en la casa hoy. Bueno, ¿qué te gusta? ¿Hablamos de dinero o hablamos de fuego? Uy, yo creo que de platica. De platica. A todos nos interesa la platica. Bueno, entonces para ello nos apoyamos en monedas. En monedas. Hay un ritual, mira, la gente acostumbra que hacer el ritual que el huevo debajo de la cama. Una papa también. Que la papa pelada, que la papa medio pelada. Y hay tantos agüeros y tantas situaciones o tantos eventos que tienen relación con el dinero. Yo recomiendo monedas. Plata llama plata. Entonces llamemos prosperidad abundancia. Entonces yo he puesto unas monedas mías y la que Mónica me pasó. Las he puesto por acá. Pero pues si estamos en 31 de diciembre, qué bueno que las personas que nos acompañan aquí en el estudio se reporten con una moneda para prosperidad. Y les explico lo que vamos a hacer con el ritual. ¿Qué le parece? Bueno, ya. Yo no sé quién está por ahí. Yo ya le había comentado a Angie, nuestra productora, y nos trajo unas moneditas. Hizo colecta. Hizo colecta. Hizo la colecta de moneditas. Ah, bueno. Entonces pongámoslas. Uy, fueron generosos. Pongámoslas allí. Mira que no se ha terminado el año y yo ya empecé a recoger monedas acá. Hasta una de 500. Dejémosla ahí. Listo. Mónica, si tenemos un imán, ponemos en un platico un imán y encima vamos a poner todas las monedas. Todas las monedas. La idea es que el año nuevo nos reciba con esa platica. Pero como en la casa no van a estar todos los amigos del estudio de mañanas con uno, entonces usted tiene su familia, tiene su mamá, sus hermanos, sus hijos. Pídales una monedita a cada uno de ellos y hace el ritual con todos ellos. ¿Y a qué hora se pide la monedita? Antes de las 12 de la noche recibimos el dinero, lo ponemos debajo de nuestra cama en un platico con ese imán. La idea es que ese nuevo año atraiga prosperidad, atraiga abundancia. O sea, desterramos las situaciones negativas y llamamos prosperidad, pero estamos integrando a toda la familia. A toda la familia. Pero bueno, entonces, ¿a quién le llegan los beneficios económicos? No, a todos los del hogar. ¿A todos? Lo que pasa es que el líder o la cabeza del hogar es la que debe hacer esa colecta. Yo me tomé la vocería aquí, hice esta pequeña colecta. También se devuelven las monedas, ¿no? O sea, me dijo Chichipato cuando le pasé un billete de 2.000. Yo le voy a decir Chichipato a todos, vea lo que me pasaron de monedas. Miren, pero usted puso monedas de 200, vea que quedó una de 500. Ah, bueno. Esa fue de don Mario. Pablo no se reportó tampoco monedas. Pablo, pero Pablo no quiere prosperidad. Este es un plato estuario y la plata la tengo en mi pantalón. Claro. Que no le pase a las 12 de la noche, Pablo. Ya en segundo, voy, me cambio y le tengo porque este es el pantalón del estuario. Ojo, pues, la idea es que a las 12 de la noche hemos hecho un ritual con dinero, hemos llamado prosperidad de alguna manera, pero que sea integrando a la familia. Si tienes billetes de 1.000, de 2.000, de 10.000, de 50.000, pues de alguna forma hay que integrarse con este tema o este ritual de prosperidad. Perfecto. Bueno, entonces hablamos de la canela, de las monedas a las 12 o antes de las 12 recoger un par de moneditas. Las monedas se quedan con el dueño de la casa o con la cabeza de la casa. ¿Sí? Ya empezó a traer prosperidad. La cabeza, entonces en este momento soy yo. No, Mónica, yo hice la colecta. Bueno, con las mandarinas, ¿por qué mandarinas? Las mandarinas porque son uno de los símbolos más importantes para los orientales. Nosotros celebramos el final de año hoy, 31 de diciembre. Ellos arrancan este año el 19 de febrero. Las mandarinas o el alimento o las frutas frescas representan el atraer situaciones bonitas para el hogar. Aquí no estamos hablando solamente de dinero. La plata no lo es todo en la vida. Entonces hablemos de bienestar, hablemos de salud, hablemos de que la economía va a mejorar considerablemente. Y hablemos de que tantas situaciones o de que tantos eventos que tenemos van a empezar a atraer situaciones bonitas para la familia. De unión familiar, sobre todo. Exacto, entonces que el alimento, las frutas o las flores formen parte de esa decoración de la mesa de comedor. Allí muchos ponen el pan con las espigas, ponen las uvas, ponen las copas de vino. Bueno, pues entonces tenga en cuenta también lo de las frutas y tenga en cuenta también lo de las flores porque le va a permitir generar una buena atmósfera. No las flores artificiales, sino más bien las flores naturales que generan mejor energía y el chi va a mejorar en el hogar. El chi es la energía presente en nuestros hogares. Entonces he puesto 8. ¿Por qué el número 8? El número 8 está presente no solamente en las mandarinas que tenemos acá, sino también en el fuego, en los velones, que ahorita vamos a hablar de estos velones. Pero el número 8 es el año que arranca, el 2015, sumado y reducido a un solo dígito, es 8. 8 representa la bonanza, el bienestar y el recoger lo que hemos sembrado. Vamos, se está hablando todo el año de esto. Entonces 2015 va a ser un año maravilloso. Un año de florecimiento, claro. Un año de merecimiento también. Las cosas buenas que hemos emprendido en favor de los demás, pues nos van a traer cosas buenas. Y las cosas malas también nos van a traer cosas malas. Entonces analice, haga un análisis de su vida durante este año 2014, cómo fue, qué sembró en pro del bienestar de los demás. Fue caritativo, fue bondadoso, se entregó, dio con amor, dio de corazón o antes de sacar el billete como que lo pensó 10 veces o antes de dar el alimento, un pan, qué sé yo, arroz, lo pensó muchísimo. No, las cosas que usted haya sembrado en procura del bienestar de los demás, eso se devuelve porque llega un año de karma. Entiéndase que el karma no es solamente malo, también es bueno, o sea, hay personas que nacieron multimillonarias y ese es el karma de toda la vida. Sí, ay. Tan bueno tener un karma de esos, ¿no? Un karma de ser millonario. Entonces, ocho mandarinas he puesto por lo del año ocho que está arrancando. Ok, ya continuamos entonces con más agüeritos para hoy 31. Yo empecé hoy 31 de diciembre compartiendo mucho generosa. Le voy a llevar una mandarina a Pablo y una a Hernán. Para que vayan comiendo, sé que hasta ahora les empieza a arambe. A ver, ahí fue. Eso. Muy bien. Tanto por hacer los bañitos con hierbas amargas, luego hierbas dulces, están las plantas, las esencias. Pero aquí estábamos comentando con Miguel que es muy importante hacerlo, no solamente dejarlo ahí como que no, mire, es chévere hacerlo, pero importante el bañito en qué momento del día. Por lo menos poner en práctica algo, o sea, lo que hablábamos inicialmente, es importante que el 31, usted le dé la importancia al 31 como tal. La gente a las 12 de la noche está gritando, saltando y algunos están llorando. Sí. Yo contaba internamente que a las 12 de la noche nosotros en la casa, por ejemplo, resultábamos llorando todos. No. Yo no sabía por qué a las 12 de la noche recordando las situaciones o las cosas negativas. Me pasaba con mi mamá, a las 12 de la noche yo la veía llorando y yo me acercaba a los felices años y claro, hasta yo me antojaba llorar y resultaba llorando. Lo mejor es pensar que son buenas y estar con una sonrisa recibió el 2015. Exacto, así como termina el año, así arranca. Entonces, hoy que sea el día oportuno para decidir el llanto para afuera, la tristeza para afuera y que venga la alegría y que venga la prosperidad. Claro, hoy es un día con una energía especial, todo circula de forma positiva. Bueno, nos trajimos las lentejas aprovechando que las vimos porque me dijiste que tenemos un ritual especial con las lentejas. Pues es que la gente acostumbra a tirarlas en los bolsillos o en la mesa de comedor tener sus lentejas sin preparar. Yo recomiendo que la gente se haga un buen plato de lentejas y cuando lleguen los vecinos a ver el feliz año, pásenle la cucharita y dígale, vecino, compartamos prosperidad. Su buena cucharada de lentejas, entonces bien pueda que la tenga. ¿Pero se la da o que se la coma la persona? No, no, que cada cual se cucharé. No, mire que ahora acordándome el 31 pasado, yo, mi abuelita y mi tía hicieron lentejas y comimos lentejitas. Bueno, a las 12 de la noche nada mejor que poder compartir uno de los alimentos que representa prosperidad. Igual que las lentejas y el arroz, pero en la casa preparan unas tan ricas el 31 de diciembre. Hoy, 31, 12 de la noche, yo sé que allí me espera el plato de lentejas. Todavía tienen tiempo entonces para empezar a preparar las lentejas y el arroz. Tenemos unas velas rojitas. Tengo 8 velones rojos, cada uno de ellos con una intención. La idea es que usted en casa por lo menos tenga una velita o un velón encendido. Con una intención. ¿Cuál? Pues, ¿cuál es el deseo suyo? Sí. ¿Qué es lo más importante de lo que usted quiere? No, es que este año me voy para los Estados Unidos y entonces quiero que todo me salga bien, ¿listo? Entonces, antes de las 12, para que a las 12 de la noche esté encendida esa vela o ese velón con esa intención. ¿Puede ser una vela? Sí. Yo he traído 8 por lo del número 8 del año que comienza, pero la idea es que sea una intención por cada vela que encendemos. Si vamos a encender 8, pues, si es una sola, pues, entonces, una sola con esa intención. Y si son 8, pueden ser 8 intenciones. 8 deseos, 8 intenciones, el bienestar no solamente el mío, sino el de los miembros del hogar, los de la familia, entonces, para eso es intención. Mónica, tarea, su intención. Mientras se va prendiendo, cada una voy pidiendo. Vas pidiendo un deseo, me imagino que 8 deseos. ¿Me quieres contar? No, no lo voy a contar, lo voy a hacer rapidito. Además, que por lo general, yo siempre pido lo mismo en los 8. Bueno, casa, carro y beca, entonces. A ver. Bueno, cada velón se debe encender y en el momento de estar encendiendo esos velones, pues, con la intención para que ese deseo, para que esa petición se cristalice favorablemente. Yo he elegido el color rojo porque el color rojo representa prosperidad, porque el color rojo también representa que las situaciones fluyan constantemente en nuestras vidas y ese color rojo nos va a permitir proyectarnos hacia aquello que tanto deseamos. La tarea de Mónica es una intención por un velón y ha encendido, ya lleva 6 velones, son 8 intenciones, 8 deseos, entre ellos me imagino que la prosperidad del programa del magazine Mañanas con Uno, que nos volvamos a encontrar en el 2015, pero hablando de ese rumbo positivo del magazine La Mañanas con Uno en 2014, muy bien, y arrancamos bien, y numerológicamente todo el año hemos estado hablando de esa prosperidad. Entonces, encendidos los velones, se dejan consumir totalmente para que esa intención fluya. La idea es que usted no lo apague. Si usted lo encendió a las 11 de la noche, celebre su feliz año o póngalo en el altar. ¿Y dónde se deben ubicar las velitas? Un lugar donde usted no vaya a estar tocándolo, manipulándolo, si tiene un altar mucho mejor, si de pronto le da miedo porque de pronto un incendio, pues no lo sabemos, póngalo sobre un platico para que no vaya a tener ningún problema. O en la tablita como se hace el día de las velitas, el 7 de diciembre. Sí, pero como es que recordemos que esta noche más de uno está emparrandado y de pronto por ahí copa toda la medianoche, va y voltea el velón o va y voltea la vela o ahí se le voltea la copa. Entonces, la idea es que usted a las 12 de la noche, más bien esté concentrado en su reunión, pero que tenga un altar en un sitio especial. ¿Cómo lo hago yo en mi casa? En la mesa de comedor pongo el velón y todo el mundo tiene que ver con el velón. Ve, qué bonito, cómo se ve de chévere y le pongo muchas más cositas alrededor del velón. Listo, entonces ya tenemos aquí las 8 velitas, tenemos también unas hojas doradas con un grabado especial. Sí. ¿Qué función tiene? Esa es la flor de loto, es un símbolo chino de prosperidad. Por una de sus caras tiene el símbolo y la flor de loto y por la otra cara tiene la representación simbólica del Buda. Es esa devoción que tenemos o ese talismán especial que tenemos para atraer prosperidad. Usted puede utilizar cualquiera, porque muchos me van a decir en la casa, yo no tengo la hojita que tiene Miguel. No, cualquier símbolo o amuleto puede servir para que usted llame situaciones y eventos positivos. Le pongo el ejercicio, usted tiene una fotografía de su familia donde todos están felices. Sí. Ese que sea su amuleto para recibir el año nuevo, tengan los humanos cuando sean las 12 de la noche. Muchos acostumbran, sí, claro, porque la idea es que proyectemos en ese amuleto o en ese talismán que puede ser una imagen, una fotografía, esa buena energía y que recordemos ese momento. Si es una fotografía, si es un símbolo, pues que ese símbolo le permita a usted atraer situaciones favorables en el año que está a punto de arrancar. Si es alguien muy religioso, muy católico, puede ser, digamos, una cruz. Sí, 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 lo que usted desee, lo que usted quiera. Lo que hacemos a través de demostrar estos rituales no es cambiarle la religión a la gente, es simplemente hablar de la tradición popular. El colectivo habla o por tradición tiene que el 31 de diciembre maneja algún tipo de ritual. Claro. O sea, hay que tenerle fe o devoción a algo. Y si usted no la tiene, pues entonces tómese un vaso de agua para que le vaya bien. Y le pone fe al vaso de agua. Sí, le pone fe y dice, con este vaso de agua me voy a emborrachar. Ya se emborrachó con el vaso de agua. Todo es cuestión de la cabecita. Y tenemos también unas cartas. Ah, bueno, no, no, esas no son las cartas, son las sobres de las hojitas. Ah, yo pensé que tenía algún sentido. Bueno, queda pendiente. Es que ahorita se lo entrego en el sobre para que lleve para la casa, para que me le repartan todos de la casa. Me le llevo a la suegra, a su mamá. Sí. Me le llevo a todos allá en la casa. Ya tengo el cuco amarillo, me llevo las lentejas, tengo también estas hojitas de prosperidad. Bueno, quedó pendiente lo de los números, Miguel, porque los televidentes nos están escribiendo en las redes sociales. No, nos quedó pendiente el ritual más importante, Mami. Sí, ¿cuál falta? La oración, 31 de diciembre, sin oración no se puede. No es 31, o sea, devuélvase y repite el 2014. A ver, entonces me devuelvo. Miguel, nos falta la oración importantísima hoy, 31. El ritual más importante para 31 de diciembre es la oración. Esa oración que se componga de tres partes, gratitud, perdón y petición. Sí. Gratitud por las cosas buenas o malas que han ocurrido durante el año. Hay que agradecer. Agradecer. Es que lo malo también nos nutre de experiencia. Por supuesto. Y lo bueno, que se siga repitiendo. Entonces, gracias. Que se duplique. Gracias por todas las cosas buenas. Y el perdón, hombre, pues tengo que arrepentirme por algo, pues es el momento oportuno para pedir que me perdone por mi forma de ser, por mi orgullo, por la forma en la que traté a las demás personas, por lo que desaproveché también del año. Porque seguramente muchas cosas se quedaron por aprovechar, entonces la idea es que esa oración también se componga de ese perdón y ahí sí puedo pedir. Entonces, ¿qué quiero? Papito Dios, como usted lo llame, Buda, Alá, Jehová, ya, como usted lo llame, papito Dios, como quiera decirle, después de tenerlo como amigo, después de haberle dado gracias y pedido perdón, está como mi amigo. Como dicen los muchachos, como mi parcerito. El parcer, el pana. Entonces, es el momento oportuno para pedirle lo que quiero, que se proyecte en mi vida en el nuevo año. Hay que entrar agradeciendo, pidiendo perdón y después sí, hacer las peticiones. Hacer las peticiones. ¿Cuántas tiene? No sé cuál es el listado suyo, Moni, no sé cuál es el de los televidentes, pero sean las peticiones que sean, a las 12 de la noche, además de dar el feliz año, es el momento oportuno para hacer nuestras peticiones. Muy bien. Ahora sí, entonces, hablemos de los números, porque es muy importante. Nos fue muy bien la última vez. Nos fue muy bien, sí. Nos fue muy bien la última vez. Cayeron bastantes números y supuesto, Miguelito, muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz año. Feliz año para ti. Un feliz año para mí. Mónica, ¿sabes qué? Un feliz año para todos. El primer feliz año que doy en la mañana, qué rico, me lo dio, Moni. Es que muy temprano, imagínese eso. No, yo lo voy a repetir ahorita. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ahorita, después del colectivo informativo, lo repetimos. ¿Cómo te encuentran en redes sociales, entonces? En Twitter, arroba msnumerología. Las personas que quieran seguirnos o que quieran información acerca de nuestras actividades, arroba msnumerología. en Facebook, miguelsalazarnumerología, arroba hotmail.com y en mi página web, www.miguelsalazarnumerología.com Miguel, un aplauso gigante. Gracias por estas tradiciones. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡No me vayan a pagar las velitas! ¡Feliz año!